Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a TVMex Noticias. Mi nombre es Carlos Gómez Camacho. A continuación le presento un avanza de la información que tendremos en los próximos minutos de este martes 31 de mayo del 2022. Arranca la Feria Tultitlán 2022. Refuerzan seguridad en Coitlanizcali mediante el monitoreo de 620 cámaras y videovigilancia. Trabajan intensamente para limpiar terreno que era usado como tiradero clandestino en el laurel en el municipio de Coacalco. Gobierno de Catepec suspende megafiesta clandestina. Vendían alcohol a más de 600 jóvenes. Entrega al frero del Mazo Maza el salero rosa en Coitlanizcali. Iniciamos TVMex Noticias. Nuevamente con el gusto de siempre saludarlos en la TV de hoy. La invitación para que estemos en contacto vía redes sociales a través de Twitter, Facebook e Instagram como TVMex.tv. Vamos con los detalles de la información del Estado de México. Este 31 de mayo arrancó la Feria Tultitlán 2022 en honor a San Antonio de Padua, una gran tradición tultitlense que arrancó con una celebración eucarística a la que acudió la presidenta municipal Elena García Martínez, acompañada de los miembros de su cabildo y pobladores de la cabecera municipal. La Feria de San Antonio de Padua es una de las tradiciones más arraigadas en este municipio de Tultitlán y sus inicios se remontan al siglo XVII. En la actualidad la feria tiene un gran impacto social, cultural y económico, no solo local, sino regional también, con una afluencia de más de 200 mil visitantes en las distintas actividades, escenarios y espectáculos. La Feria de Tultitlán 2022 será desde este 31 de mayo y hasta el 13 de junio, con presentaciones artísticas de Germán Montero, Chuponcito, La Sonora Santanera, Usilito Mix y la presentación estelar de Lupillo Rivera. Para consultar la cartelera oficial, está apareciendo en la página de internet del gobierno municipal, www.tultitlán.gov.mx diagonal Feria Tultitlán 2022. Y refuerzan la seguridad en Cuauhtémoc, Iscali, esto mediante el monitoreo de 620 cámaras de videovigilancia. Más seguridad para los iscalenses es el programa integral que el gobierno municipal que encabeza a la presidenta Carla Fisco García ha puesto en marcha en territorio local, arrojando ya resultados positivos. TVMex Noticias realizó un recorrido por el Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo C4 de Cuauhtémoc, Iscali, acompañado por el comisario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Mario Alfredo López Muñoz. Son de 13 a 15 operadores por turno que monitorean las más de 620 cámaras instaladas dentro del municipio, divididas en sectores a través de células que en caso de ver alguna anomalía se comunican con el radiooperador para a su vez enviar unidades al lugar. Cuauhtémoc, Iscali, recibe de 180 a 250 llamadas diarias para casos de auxilio, canalizándolas a las áreas correspondientes de protección civil, servicios de urgencias, seguridad, tránsito o algún otro percance donde la ciudadanía requiera algún apoyo por parte de la autoridad, teniendo un promedio de tiempo de reacción de 3 a 5 minutos. El comisario de Seguridad Pública de Cuauhtémoc, Iscali, habló del trabajo operativo que se realiza ya de manera intermunicipal con los municipios de Atizapán de Zaragoza, Nicolás Romero y Tlanepantla. Se hizo un estudio previo a la incidencia delictiva, nos juntamos por instrucciones de los presidentes municipales, los comisarios de los municipios involucrados, en el que determinamos cuáles eran las zonas de colindancia con cada municipio, cuántas colonias colindamos nosotros con Atizapán, con cuántas en Nicolás Romero, con cuántas en Tlanepantla y en base a eso compartimos información en el sentido de que de mi lado tenemos detectados que tenemos una población de X personas dividida en tantas colonias, la incidencia más alta que tenemos o el delito más alto que tenemos o recurrente es este, sabemos que de aquí muchas veces se brincan al otro municipio a cometer un ilícito y regresan al otro, pensando en que como ya regresaron pues ya no va a haber ningún seguimiento. La policía intermunicipal tiene como principal objetivo precisamente es que no exista esa barrera entre municipio y municipio y que podamos actuar o interactuar como policía y dar seguimiento a los ilícitos sin tener que decir bueno es que ya pasó de nuestro territorio pues ya no lo sigo, entonces tenemos una intercomunicación directa vía radio, tenemos un radio intermunicipal, tenemos evidentemente las comunicaciones abiertas con ellos, compartimos cámaras. Con el patrullaje de 120 unidades y la próxima entrega de 85, el comisario Mario Alfredo López confió en mejorar los resultados y la percepción de la ciudadanía en este rubro. Son más de 870 elementos que hoy resguardan a los iscalenses, refrendando su compromiso de velar por la integridad de los mismos en busca de volver a ganar su confianza. Evidentemente son años de desgaste de la relación entre sociedad y policía, son años de mucha laceración a la gente, son años de mucho daño entre sociedad y policía. Es el quebrantamiento de una relación que debería de ser muy buena y se rompió en el sentido de la desconfianza, quizás por malas prácticas, por abusos de autoridad. Y como te repito, eso no es de enero a la fecha. Esa estadística viene creciendo de años atrás. Entonces, si nosotros logramos restablecer ese tejido en el que podamos colaborar y hacer comunión con la sociedad, en esa medida vamos a bajar la percepción. También por eso estamos focalizando muchas campañas de proximidad social. Sabemos que es un tema muy complicado, la sociedad castiga y critica fuerte. Lo sabemos. Somos los responsables de su seguridad y de lo más importante que todos tenemos, la vida y el patrimonio. Entonces sabemos que el compromiso es muy alto, sabemos que esa relación precisamente está muy desgastada, que va a ser difícil, no imposible volverla a restablecer. Ahora que estrenemos las patrullas verán que hay un programa que se va a implementar nuevo para tener más contacto con la gente, ser más cercanos y que juntos vayamos cambiando esa percepción negativa hacia los cuerpos de seguridad y de policía. Sumando al esfuerzo en materia de seguridad, se cuenta con cinco drones, tres pequeños y dos de alta gama, que apoyan en las labores que se realizan dentro de este C4. El número telefónico directo del Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo C4 de Iscali es el 55-58-71-1111, que opera todos los días las 24 horas. De esta manera, el gobierno de Carla Fiesco está decidido a devolver la seguridad a Cuautitlán Iscali. Con imágenes de Fernando Pérez, Carlos Gómez Camacho, TVMX Noticias. En otros temas, cuadrillas de trabajadores de servicios públicos, protección civil y bomberos en Cuacalco, así como del organismo descentralizado de servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento de esta municipalidad, Zapasac, trabajan desde hace ya una semana para sofocar un incendio que se registró la semana pasada en un predio de la colonia, el Laurel, en el que se descargaban clandestinamente desechos. David Sánchez Isidoro, presidente municipal, aseguró que el tiradero clandestino lleva más de cinco años y que derivado de las condiciones climáticas y la acumulación de gases que despide la descomposición de basura, fue que se originó este incendio en la parte más profunda. Técnicamente es un incendio sordo, es decir, no genera fuego visible. La combustión se encuentra debajo de las toneladas de basura, por lo que es necesario realizar trabajos con maquinaria pesada, esto para remover los escombros. Se recibió ya varios reportes de los vecinos de las colonias aledañas a ese terreno, especialmente a la comunidad de Laurel, donde se han atendido de manera inmediata. Sin embargo, pues las fumarolas volvían a surgir, por lo que se tuvo que involucrar a varias áreas operativas para crear un plan, primero para controlar el fuego y posteriormente para limpiar esta zona. Se destacó que el predio está ubicado a un costado del canal de aguas negras en la zona aledaña al fraccionamiento de Laurel y que las labores de limpieza tardarán más de un mes, por lo que se pidió a los vecinos tener paciencia, ya que son demasiadas las toneladas de suciedad que se deben retirar. En algunos puntos la acumulación de desechos llega a tener hasta 13 metros de altura. Se explicó que las acciones consisten en remover con retroexcavadora los desechos para abrir brechas y poder meter las pipas de agua e ir extinguiendo el incendio al mismo tiempo que pues traspasar la basura a camiones para retirarlos de este lugar. Con el apoyo de la Comisión del Agua del Estado de México, la CAEM, la basura será trasladada a un espacio certificado fuera de este municipio y a pesar de que los trabajos son intensos, se trasladan varias semanas para limpiar el terreno. Por el momento el incendio ya está controlado, aún se pueden ver algunas fumarolas, pero ya no hay peligro de que retomen fuerza, además de que ya no se permitirá que sigan usando este predio como un tiradero clandestino, así lo señaló el presidente municipal. Por su parte, por su parte el director de Zapasac, Martín Muñoz Montiel, refirió que los trabajos coordinados de varias áreas han permitido controlar la quema. Lo más complicado será el retiro de las toneladas de basura que van desde muebles y escombros hasta textiles y plásticos, entre otros. Se agregó que al día usan aproximadamente seis pipas de agua para bajar la temperatura y extinguir este incendio, además de que se calculan que para retirar los desechos será necesario hacer aproximadamente 1.200 viajes con camiones tipo Thornton con capacidad de 16 metros cúbicos. En más información, en una acción oportuna elementos de la policía municipal de Tlanipantla detuvieron a un presunto responsable de violar a su propia hija y quien es señalado por acoso sexual en agravio de algunos familiares, por lo cual tiene dos denuncias ya penales en su contra. Los uniformados lograron capturar a Daniel N. de 46 años en calles de la colonia San Juan Ixtacala cuando pretendía darse a la fuga hacia la Ciudad de México. A este sujeto se le encontraron nueve envoltorios con hierba seca con características propias de la marihuana. Los hechos ocurrieron alrededor de la una de la tarde de ayer luego de que los policías municipales de Tlanipantla se percataron de la actitud sospechosa de este hombre que circulaba a bordo de un auto aveo color naranja con placas de circulación VDA-010B sobre la avenida Santa Rosa, casi esquina con ópalo de la referida colonia. Al notar la presencia policíaca, el individuo emprendió una huida hacia los límites con la Ciudad de México, pero calles adelante los uniformados le dieron alcance. Minutos más tarde arribaron al lugar varias personas para acusar al presunto responsable de detener en su contra dos carpetas de investigación por el delito de violación en agravio de su hija. Por lo anterior fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente para determinar su situación jurídica. Daniel N. fue señalado también por una de sus sobrinas de acosarla, así como mandarle mensajes e imágenes sexuales a través de su celular. Por esos hechos serán las autoridades competentes de las que terminen con ello su responsabilidad penal por la propia culpabilidad en el delito de violación y lo que resulte. Hacemos una pausa comercial y ya regresamos con más en la TV de hoy. En PrepaVee contamos con más de 10 años de experiencia. Aquí estamos para servirte. ¿Quieres terminar tu prepa? PrepaVee Digital es tu mejor opción. Conoce nuestra nueva modalidad de línea. En PrepaVee nos modernizamos y ahora puedes terminar tu prepa en línea con un método fácil y rápido. podrás obtener tu certificado de educación media superior sin salir de casa. Ingresa a nuestra página de internet www.prepaVee.com.mx Comunícate ahora mismo al teléfono 55-9154-7002 o visítanos en Viajo Cero Pesportillo número 53, Plaza JJ Dorada, local número 2, Coacalco, Estado de México. Aquí en PrepaVee, ¿quién quiere ser hoy? Estamos para servirte. ¡Atención tropa! En Wings Army Tultepec nos divertimos al máximo. Además de disfrutar tus alitas favoritas, ven con tu familia, prueba tu puntería y explota tus emociones. ¡Pincha globos general! ¡Todos los días! Conoce nuestras estaciones de lanzamiento y todas las promociones que tenemos para ti. En Wings Army Tultepec. Aplique restricciones. ¡Siete años de la TV de hoy! ¡Siete años contigo! ¡Siete años de ser líderes! TVMX, ¡Siete años y vamos por más! ¡Hey! ¿Volviste? Sí. ¿Qué vas a hacer hoy? Hoy quiero hacerlo todo. ¡Voy a un buen paseo! ¡El mejor! ¡Joder! Descubre la oferta académica que UCI Plantel Balcones del Valle tiene para ti bajo un modelo educativo integral de vanguardia en secundaria y preparatoria que incluye certificación de litioma inglés por Cambridge Contamos con maestrías y doctorado perfectas para reforzar tu preparación profesional con horarios flexibles a tu medida ¡Conócenos! Tenemos una promoción exclusiva para ti UCI Balcones del Valle Educación con calidad humana Grupo Educativo Palma Continuamos con más información en TNMX Noticias NKTP con una fiesta clandestina en la que participaban más de 600 jóvenes y menores de edad que se celebraba en un predio ubicado en la colonia La Joya fueron suspendidas por un personal del gobierno municipal como parte de un operativo esto para inhibir la venta y consumo irregular de bebidas alcohólicas y para salvaguardar la integridad de los asistentes así lo dio a conocer el presidente municipal Fernando Vilches el alcalde precisó que el operativo se efectuó luego de recibir reportes ciudadanos para pedir intervención del gobierno municipal para suspender el evento en las acciones participaron elementos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos Desarrollo Urbano y Obra Pública, Desarrollo Económico y Seguridad Pública de acuerdo con una evaluación realizada por el personal de protección civil en el predio de aproximadamente 300 metros cuadrados se encontraban cerca de 647 asistentes lo que representaba un riesgo inminente en caso de alguna emergencia ya que el lugar no contaba con salidas de emergencia además de que el techo era de lámina y se encontraba en mal estado Fernando Vilches precisó que como parte de los recorridos nocturnos que realizan funcionarios públicos para adelantar y con ello atender los reportes ciudadanos de fiestas clandestinas y la venta ilegal de bebidas embregantes otra fiesta clandestina que se celebraba en la calle Dolores de Fraccionamiento Guadalupana la venta fue desmantelada y cerca de un centenar de jóvenes y menores de edad fueron dispersados debido a que se encontraban inhalando solventes e ingiriendo bebidas alcohólicas entre los establecimientos visitados se encontraban en los bares Barra Cruda, Restaurante Que Quieres, Tacos y Litros Los Tarritos, Charly Restante y el Centro de Espectáculos La Intensa además de que se les invitó a pegarse a la normatividad para la venta de cerveza y vinos y respetar el horario de funcionamiento hasta las 2 de la madrugada como lo establece el bando municipal esto allá en Catepec y el gobernador del Estado de México Alfredo del Mazo Maza reconoció esta mañana a las amas de casa mexiquenses por el trabajo que realizan todos los días y por qué hacen rendir cada peso que llega a sus hogares en beneficio de sus familias durante la entrega de tarjetas del programa Salero Rosa en el municipio de Cuauhtitlan, Iscali recordó a todas las mujeres beneficiarias que de la mano de este programa ellas pueden desarrollarse, crecer y generar sus propios ingresos al poder acceder a cursos y capacitaciones los cuales les permiten aprender un oficio con el que se pueden autoemplear o bien emprender algún negocio este día donde se hizo entrega de tarjetas a más de 6.800 mujeres de Atizapán de Zaragoza, Huizquiluca, Nisidro Favela, Gilotzingo Naucalpan de Juárez, Nicolás Romeo, Shonacatlán y Cuauhtitlan Iscali el mandatario estatal destacó que el Salero Rosa nació para reconocer el trabajo de las amas de casa esto por supuesto para reconocer parte del trabajo que realizan todos los días acompañado por Carla Fiesco García presidenta municipal de Cuauhtitlan Iscali y Alejandra de Moral Vela secretaria de Desarrollo Social del Estado señaló que el Salero Rosa también es para las mujeres que están embarazadas para que se apoyen en los gastos de alimentación del nuevo integrante de sus familias en su oportunidad la secretaria Alejandra de Moral Vela indicó que las mujeres dedican a su familia 90 centavos de cada peso que reciben para sacar adelante a su familia y reconoció al gobernador del Mazo por pasar del dicho al hecho al hacer realidad el programa de Salero Rosa y ser un aliado de las mujeres la gran mayoría cuando les preguntamos que en qué van a invertir su Salario Rosa nos dicen que en los hijos, en la familia, siempre pensando en cómo ayudarles y por eso sabemos que el Salario Rosa está en las mejores manos porque cuando una mujer recibe algún apoyo o un ingreso para su familia siempre lo invierte de la mejor manera lo estira para que rinda lo más posible hace que le alcance pues a toda la familia son expertas en el ahorro, en cómo invertir para ayudar a toda la familia por eso sabemos que el Salario Rosa está en las mejores manos porque está en las manos de ustedes, de las mujeres estamos llegando al final de este espacio de noticias la invitación para que comente, comparte, atracción en mis cuentas personales, arroba carlosgómezTV vía Twitter e Instagram, Facebook soy carlosgómezcamacho nuestra página de internet de emx.tv nos vemos el día de mañana con más en la TV de hoy ¡Gracias!